Un momento, no sé cómo van a ser felices a Roma ya, es lo que les digo, no de verdad, sí estoy brava. ¡Hola! 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 Hoy me encuentro en Los Ángeles y estoy con una invitada muy especial, estoy con... ¡Hola! ¡Hola, Lele! ¡Hola! Hoy estoy con Lele, bueno, para la gente que no conoce a Lele, es la chica de Vine, aquí en unos videos corriendo. Y hoy vamos a hacer el reto de... ¡Póntelo! ¡Cómetelo o úsalo! ¡No! ¡Cómetelo o póntelo! ¿Es lo que dije? ¡Ajá! ¡Ok! ¡Y bienvenidos a un nuevo video! Tenemos aquí dos tazas que tienen numeritos, entonces vamos a elegir y aquí tenemos varias bolsas con números puestos. Cuando lo sacas, si te lo puedes comer, adelante y te tienes que echar una cuchara completa. Tiene que estar completa para que el punto cuente y si te lo comes, la otra persona lo tiene que usar. Y si no me lo puedo comer, yo lo tengo que usar. Pues básicamente es eso. ¡Guacala! ¡Gracias! Tiene que estar toda la cuchara completa. ¡Fuena! ¡M roll! ¡Fuena! ¡Fuera, cuela! ¡Fuera, cuela, cuela, cuela! ¡Para la música! ¡Fuera, cuela. ¡Fuera, cuela! Yo voy a humectar ¿Esto te lo tengo que echar? Esqueroso Ufa, ufa ¿Ya estás lista? ¡Uy! ¡Dame una toalla! ¡Aaah! ¡Uy! 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 ¡Ya! ¡Uy! 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 ¿Qué? ¡Compró jabón! ¿Me muero? ¿Crees que me mueras y me lo como? ¡Wow! No sé si hacerlo Ok ¡Ugh! 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 ¡Oh! 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 ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Que lo tomaste! ¡Tú me lo pusiste a mí! Ok, ok, ok! ¡No, no, no! ¡No vayas! ¡Te voy a madres! ¡No vayas! 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 ¡Me toco! ¡No vayas! 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 ¡Una mostaza! ¡Exótica! ¡No! ¡No, no, no! ¡Déjame! ¡No! ¡Viste la cantidad de jabón que me trague! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Qué haces? ¡Tráigatelo todo! ¡No! ¡Qué asco! ¡Me voy a tener que ir yo! ¡Me voy a charlar! ¡Me voy a charlar! ¡Me voy a charlar! ¡No, no, no! ¡Ay, mi ojo, mi ojo, mi ojo! ¡Cinco! ¡Opa! Yo estaba buscando este y no lo encontré. Ok, este es chile molido. Me lo juro que me lo voy a tragar. O sea, no hay forma de que me eches esto. Ok. Puro chile. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay no! ¡Yo soy la mejor! ¡Ay, mi Deus! ¡Cierra los ojos! ¡No, no! ¡No les dio la cara! ¡Ja, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no, no! ¡Oh! 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 ¿Están mis ojos? ¿Están mis ojos? ¿Soy pelirrojo? ¡Soy pelirrojo! ¡Ja! ¡Jajajaja! ¡13! ¡13! ¡Ajo aplastado! Ok. Ok Lely, vas... No da tan mal... ¿Lo miraste? ¡No! ¡Puedo verlo! ¡Wow! ¡Súper mal idea! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Wow! ¡Jajajaja! ¡Cuatro! ¡Siete! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una? ¿Lo puedo con la tuna? ¡Ena si en el mar! ¡Bajo 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 el mar! ¡Era! Ok... ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Curre! ¡No! ¡Mi madre es mi madre! ¡acá, acá! ¡Acá! ¡Te dije acá! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Miel cruda. ¿Qué es eso? Déjame oler. Déjame oler. No, 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 no. Espera, ey, pon la cucharada. ¿Tú dijiste? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ok, adorame, amor. Un poquito más, un poquito más. Y además está atrás también, mira. También está atrás. ¡Ya! ¡Está loco! Déjalo, es por ahí. Ahí está bien, mira, está todo bien. Está aquí entrando con los zapatos, con las cosas sucias. Perdón, ya no voy a entrar. Puedo limpiar todo esto. Puedo limpiar todo esto después. No puede ser. No, mi despedo, mi despedo. ¿Listo? Lo hago todo. Déjame decirlo. Déjalo así. Está todo, mira atrás, esto de atrás también. Haz acá. Toda. ¿Está buena? No. La mamá de Lely está furiosa. Ok, ok, por favor, ya, en el pelo no. En el pelo no, en el pelo no, en el pelo no. En el pelo no, en el pelo no. En el pelo no, en el pelo no. No, 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 no. No, 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 no. Está fría, está fría, no, ya. Ya, ya, por favor. Yo quiero que ustedes vean cómo está él ahora. Este ojo. Este ojo lo tengo rojo. Hueles p*** de jabón. Ah. ¿El sí? Cés. Wow, ¿qué es eso, Lely? No. Ahí ya. ¡Dale! ¿Qué? Si necesita reggaeton... ¡Dale! No, 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 ya, ya. Un poquito de líquido. Un poquito de líquido. Ya, ahí está líquido. No, ya, está lleno. ¡El líquido! Está lleno. Ya, ya, ya. ¡Qué asco! ¿Qué asco? Pásame, perdón. Suavecito. Porque tengo siempre todos los líquidos. Suavecito. ¡Ah! Eso. ¡Ey! Oye, ese es... Uy, yo. ¿Por qué? No sé. No sé. ¡Es un huevo! Que básicamente... ¡Eco! ¿Cómo van a echar? ¿Otro huevo? Obvio. ¿Tú puedes decir a tu mamá? ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mami! No, ya sé. ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Estaba aquí, pero se rompió. Únicamente te lo voy a escurrir. ¿Qué pasa, Eleonora? ¡Haga otro huevo! Lele, mira cómo ponchaste toda esta valla aquí, Eleonora. De mostaza, Eleonora. No puede ser, Eleonora. No voy a entrar más. Por eso te estoy diciendo. ¡Habemos huevo! Lele, y después me limpien toda esa valla. Le paso cubeta y todo. No sé dónde la van a sacar el agua. No sé dónde la van a sacar. ¡Mami! ¡Mami! ¡Oh! Y ya está, que tristeza. Te salvas, te salvas, te salvas. Cuarto. Te tiré de la piscina, toma, vamos acá, aquí está. Gracias. De nada, les paso una cubeta después para que limpien toda esa broma. Sí. Carlet, eh, porro. Ya que te lo... Pasó, pasó. Pasó. Ay, entonces jamón otra vez. Pasó, pasó. ¡Esto! Ya, 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 se acabó. Ya, ya, confío. ¡Ay, mi ojo! ¡Qué asco! Ese fue el video de hoy. ¡Qué asco! Ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Este es tu primer video hablando español. Sí, es mi primer video en español. ¿Es español oficialmente? Soy de Venezuela. Tengo mucha gente de Venezuela, mándales un besito. Aquí les dejo el canal de Lili y el video que hice con ella. Vayan, chequen su canal, suscríbanse. Le va a entrar duro a YouTube. Entonces, suscríbanse y chequen el video que subió conmigo. Aquí están las redes de Lili también. Un beso para todos. Un beso para todos. Un beso para todos. Dale like al video si te gustó. Y dale dislike si no te gustó. Comenta abajo para tu momento favorito de este video. Guau, ya no te acuerdas cómo va en español la... No. No vale. Comenta aquí abajo. Tu minuto favorito porque es momento. Cuídense y hasta el próximo video. Bye. Mamá. 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 Mami. Un momento. Un momento. No sé cómo van a hacer felices algo para allá. Es lo que les digo. No, de verdad. Si estoy brava. Si estoy brava. Usted ve como estoy aquí bajada trabajando. Muy fuerte. Arma, arma, arma el camino. Uy. Un palo. No, no. Muy mal. Muy mal. Mamá. Se lo juro.